Nosotros lo que queríamos comunicar es que luego de la pandemia se han retomado todo lo que son actividades presenciales, que hasta ese momento se venían realizando en forma virtual y específicamente anunciamos que los segundos domingos de cada mes a las 10 y 30 horas estamos realizando los cultos habituales con la presencia de los pastores Claudia Troni y Sergio Bertinat que vienen desde Colonia Belgrano y que son los que están pastoreando esta zona. Eso es los segundos domingos de cada mes, 10 y 30 horas, si o si, ¿no es cierto? Esa actividad está programada. ¿Esto es aquí dentro de la iglesia? Sí, 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 aquí dentro del templo. Después tenemos cada 15 días en casa de familias, hemos retomado lo que son la parte de estudios bíblicos, es decir, reunirnos en un determinado domicilio, especialmente por ahí en gente y familias que a veces por distintos motivos no pueden llegar hasta aquí, hasta el templo y es una manera de visitarlos y compartir con ellos la palabra. Así que ahora el próximo estudio bíblico va a ser el 21 específicamente de septiembre, 25 de mayo de 961, en el domicilio de Bill Mattel, ahí vamos a estar compartiendo otro grato momento seguramente como los que venimos compartiendo ya desde que se iniciaron las actividades presenciales. Se analiza la palabra bíblica, se pone en discusión sobre algunos temas, se contestan inquietudes que van surgiendo, se llama la feligresía para que acompañe o hay nuevos también que quieren sumarse. No, no, siempre hay gente nueva que quiere sumarse a la comunidad y eso es importante, eso habla de que no es cierto, el testimonio que uno ha podido estar dando durante todos estos años, ha dado sus frutos y siempre pensando para gloria del reino, no para gloria de una comunidad o de una determinada religión como la nuestra. Para nosotros es muy importante esto y sí, como vos decís, en esos estudios bíblicos se toma un trozo de la Biblia, se la analiza y bueno, ver qué es lo que dice para cada uno de nosotros porque la palabra de Dios siempre tiene algo distinto para decirnos a todos y cada uno de nosotros, por eso al ser reformados nosotros o al venir de la reforma también, tenemos la libre interpretación del Evangelio y bueno, justamente Dios nos habla de distintas maneras a todos y cada uno de nosotros. Y este año es un año muy especial, Freddy, porque este año cumple 70 años el primer consistorio o la primera comisión directiva, si aquí la deciden llamar, de lo que fue la creación de la iglesia valdense en el año 1952. Para nosotros es una fecha muy importante que la vamos a estar celebrando allá por el mes de octubre, noviembre, con una celebración especial, no es cierto, y bueno, si bien los valdenses han sido partícipes de ese grupo de colonos que vinieron en aquel momento al principio de la colonia y fueron también partícipes de la creación de este edificio, los valdenses son los que continúan la obra evangelizadora aquí en la zona y por eso en la década del 60 ellos pasan a tener el título de propiedad del edificio y pasa a llamarse iglesia evangélica valdense. O sea, los valdenses son herederos de aquel rico templo protestante que hubo en la época de la colonia y ahora cumplen 70 años de su primera comisión. Bueno, hay motivos por festejar entonces. La fecha sería ya noviembre aproximadamente. Sí, estaríamos pensando ahí en noviembre porque ahora tenemos otro tipo de actividades que ya están previamente, no es cierto, estipuladas y en noviembre sería este culto especial que ya lo vamos a estar anunciando con oportunidad como para que toda la gente que de una u otra manera se ha sentido identificada a través de sus familiares puedan estar presentes en esta actividad que va a ser muy importante porque también estaba destinado, estaba previsto tener una presentación del coro de la sociedad de canto harmony que fue una de las instituciones que de alguna manera nace también acá en el templo protestante, ¿no? Así que bueno, estamos coordinando también de poder ver si para antes del fin de año podemos tener esa visita del coro y lo que habíamos hablado en su momento antes de la pandemia. Y la feligresía, la masa de valdenses sigue siendo la que históricamente se reconoció aquí en San Carlos Sur, se va transmitiendo de generación en generación, ¿se suman nuevos valdenses? Sí, siempre se va sembrando la palabra nosotros, ¿no es cierto? Y en su momento para los valdenses fue muy difícil poder abrirse en cuanto a poder llamar a otras personas que no eran de apellidos valdenses o que no tenían la tradición valdense por un motivo puro y específico de lo que habían significado las persecuciones en su momento y que hicieron, ¿no es cierto?, de que sea la transmisión del Evangelio algo muy familiar, algo muy reducido, algo muy personal, muy particular, eso ya ahora ha cambiado y entonces los valdenses de una u otra manera al estar incorporados a distintas maneras en lo que es la parte interreligiosa con otras religiones, está abierto, ¿no es cierto?, a que se sumen nueva gente siempre a la iglesia a escuchar la palabra, ¿no? Muy bien, Héctor, por otro lado sabemos que en el marco de una serie de obras para sostener todo lo que es el predio y la iglesia están trabajando en la cocina. Sí, nosotros como lo venimos haciendo en la medida de las posibilidades, al ser un edificio tan viejo necesita constantes reparaciones, ¿no? Dentro de ellos algo de lo que estaba muy pendiente y que hace tiempo que teníamos que realizar es la restauración de la cocina porque allí es donde está la mayor higiene de la parte de los servicios gastronómicos a veces que hacemos en el sentido de nuestras tradicionales ferias de empanadas o de pastelitos y también cuando nos vienen a visitar, por ejemplo, ahora en octubre viene la gente de Salta que hace 5 años que vienen acá que participan del argentinito y que ya nos dijeron que en noviembre también al estar el valesanito van a venir acá, entonces hay que brindar una cierta comodidad e higiene también, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la parte de las instalaciones y ahí es donde nosotros queremos agradecer profundamente la colaboración que estamos recibiendo de la familia valdense especialmente porque cuando esto lo pusimos en las redes sociales automáticamente hay gente que ha donado no solamente cosas materiales sino algo de dinero también. Agradecerle a la firma de CIMEC aquí de San Carlos Sur que nos ha donado la mesada de acero inoxidable que la semana que viene ya la vamos a estar colocando. La diputada Jimena Sen también nos ha hecho un aporte de 30.000 pesos que nos ha servido para una partecita de cocina y otra parte de baños, así que bueno, sumando voluntades es que podemos llegar a hacer algo que por ahí, por nuestros propios medios no lo podríamos lograr, porque nosotros tenemos un sistema solidario en cuanto al aporte que hacemos a la iglesia para mantener el culto y al no ser una religión oficial, obviamente uno no recibe ningún dinero del Estado, entonces por ejemplo los sueldos de nuestros pastores, los viáticos y todo, sale de una caja solidaria de los aportes que hace la membresía. Bueno, todos aquellos que quieran sumarse a los aportes en bien del sostenimiento de toda la infraestructura de la iglesia, bienvenido. Sí, teniendo en cuenta que este ha sido un edificio que ha cobijado en el momento de la colonia, en la parte educativa, en la parte religiosa, en la parte de registro civil también, porque eso hay que destacarlo, siempre hay de una u otra manera gente que ha estado vinculada con lo que fue la escuela alemana y bueno, los invitamos a que quienes tengan deseos de poder colaborar, a cualquier miembro de la comisión directiva en este momento, del consejo de iglesia, en realidad como se llama, pueden hacer aportes voluntarios, que sean en dinero efectivo o también en algún material que estamos necesitando, por ejemplo ahora estamos necesitando algo de pintura también y bueno, algo de dinero para estar pagando la cerámica que hemos colocado en la cocina. Oportunamente se dictaban apoyos escolares aquí en la iglesia, ¿continúan con esa tarea? No, es una tarea que no se retomó después de la pandemia, hasta la época, no es cierto, 2018 me parece que sí, se vino realizando y después de esa tarea no se ha retomado por el momento, que es una de las obras diacónicas que tenía la iglesia valdense y que es algo de lo que básicamente los valdenses saben hacer, no en el sentido de lo que son hogares de ancianos, hogares para niños discapacitados, para chicos de la calle, para en este caso lo que era apoyo escolar, comedores, merenderos, siempre la iglesia valdense ha estado presente en esos lugares porque creemos que ahí es donde realmente está, donde uno puede poner de manifiesto lo que Jesús nos ha pedido en su momento, realmente estar con el otro como lo necesita.